Se puede pensar que es un derecho de pago, pero que no hay nadie que les vaya a obligar a cumplirlo en los términos en los que se han comprometido a hacerlo. Está el debate técnico de si la seguridad social puede quebrar. Técnicamente la seguridad social no quiebra porque siempre paga, pero claro, si redefine los términos del contrato de manera bilateral y arbitraria... Que ha quebrado varias veces. Cada vez que no se establecen un nuevo sistema de financiación del modelo de pensiones es porque no tienen los ingresos suficientes para sustentar un gasto, que me gustaría dar las cifras. La nómina de los 9 millones de pensionistas y 10 millones de pensiones que se pagan es de más de 12.000 millones de euros al mes. Más pagas extra. En mi historia de defensa son menos de 8.000 millones al año y estamos hablando únicamente de un mes. O sea, es que con dos nóminas, aproximadamente dos nóminas, una nómina y media, te podrías comprar Repsol. Sí. Que capitaliza unos 20.000 millones de euros. Eso es. Gracias. Gracias.